Mi primera impresión de Suki fue en un Rift Rivals que me hizo una entrevista e inmediatamente me di cuenta que no tenía mucho futuro y que necesitaban a otro entrevistador urgentemente para la liga. Desde el principio supimos que esto no iba a funcionar realmente. Fue un desastre, un completo desastre, no sabía qué decir. Supimos desde ese momento que la rivalidad comenzaba y no iba a parar. ¿Todos piensan que acepté un trabajo de analista y que es una oportunidad que se me dio? Pero en realidad venía de encubierto porque mi sueño dorado en realidad es ser entrevistador y sabía que podía robar el puesto fácilmente a Suki. El día que entrevistó a Seiya, al principio me molestó porque dije, no, ¿qué está haciendo? ¿Quiere robar mi puesto? ¿Quiere robarme mi trabajo? No le alcanza con ser analista. Pero en verdad luego vi la entrevista y me di cuenta que la verdad no había chance. Cada vez que hubo en una entrevista de Suki, las preguntas planteadas fueron hechas por mí y por eso es interesante. Hubo una vez en la que dijo de plano, oh Giral, ayúdame por favor, tengo que entrevistar a Seiya pero me da miedo. Y yo le dije, tranquila. E inmediatamente con una sola entrevista ya todas las personas se dieron cuenta de que yo era el mejor para el trabajo y ahora cada que la ven solamente es un recordatorio de que me extrañan a mí. Para lo que sí es bueno, Giral, para dar cringe. Eso sí que le sale bien, no se lo discuto. Y por favor, tampoco se lo envidio. Escuché por ahí que el L al minuto con más reproducciones es en el que Suki trató de imitar mi pose. Creo que la gente esperaba verme de nuevo y si bien estuvo en esencia, es un poco triste que tenga que imitarme para realmente salir adelante y que no tenga su propia identidad. Está más que claro que la gente me quiere ver a mí. O sea, solo tienen que mirar los números, por favor. Desde que comenzó el Split, él con su nuevo rol de analista, siempre dijo, no, yo me la voy a dar de las predicciones, voy a salir primero y sé que le afecta, pobre, así que nada, por lo menos le estoy haciendo un bien a mi compañero. Es increíble cómo logré mover los hilos en la tabla de predicciones, haciéndole creer a Suki que yo quería en último lugar, para en último momento yo tener la risa final y demostrarle quién es el mejor. En el clausura, despídete del puesto de entrevistadora, la realidad de las cosas es que Suki no es Giral.